El hombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles El hombre y mi fotografía Estas son parte de las escuchas telefónicas Presentada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado Del Ministerio Público de San Marcos En contra de dos presuntos secuestradores Quienes privaron de su libertad A un menor de edad El 20 de julio del año 2014 En el municipio de Malacatán Ah, pues esto es lo que Se basó, leí ¿Y tú me sabes que fue ¿Cómo te llamaba? ¿Aquel de algo o no? No ¿A todo el encuentro? Sí Ah, pues la puta bada ¿A aquel güey que iba al encuentro del colegio? ¿A todo el encuentro de algo? No, a este otro no piqué Ah, ahí Bueno Sí Este, ¿se está llamando del otro número? No hombre, no se puede ¿Por qué? Sí que están entregando al otro lado Ok, entonces mírame Este Yo ya No es la llamada No hay tanto Ayer hice la llamada Y ya no tengo falta ahorita Entonces yo Si puede mandar una recarga Este número entonces Donde te llamé hace rato Por la supuesta liberación del menor Sindicados del plagio Exigían la cantidad de 100 mil quetzales En él es acusado el señor Artemio Gonzalo Castro Martín Por los delitos de plagio o secuestro Tendencia ilegal de armas de fuego bélicas O de uso exclusivo del ejército de Guatemala Así también el señor Elías José Coronado Gamboa El Ministerio Público está actuando a través de la Fiscalía De la sección contra el crimen organizado Y sostiene en la plataforma fáctica La cual le puedo comentar de manera suciente Que concertaron y planificaron el secuestro De un menor de edad Con fecha 20 de junio de 2014 A las 12 horas aproximadamente En el Cacerío Virginia En el municipio de Malacatán Del departamento de San Marcos Personas pues que lograron llevarse Un vehículo con rumbo desconocido Y a cambio de darle la libertad Y no eliminarlo físicamente Exigían la cantidad de 100 mil quetzales No obstante pues gracias a la intervención De una entidad especial De autoridades guatemaltecas Interceptaron y grabaron diferentes comunicaciones Por lo que lograron la liberación Del menor referido Esta supuesta estructura del crimen Había negociado la compra de granadas De fabricación americana ¡Hey! ¿Qué onda, ayo, ¿cómo estás? Ahí viene llamando ¿Está bien le dio el perro? ¿Ajá? Sí, es que estamos diciendo Una granada táctil Americana ¿De la tierra? ¿De mano, las cequiditas? Ajá ¿De las cequiditas? Sí, de mano Ajá ¿Y cuánto viene? Mil quetzales Mil quetzales Reporto para 4 News, Erick Sifuentes.